buen día chicos qué tal cómo están qué es lo que estamos viendo acá una mufla que quedó abierta que no se terminó el procedimiento de en muflado pero qué le pasó a esta mufla fíjense tenemos estos pelitos blancos observen les voy a poner zoom para que lo puedan ver que se generaron qué es esto esto se genera a mayor humedad cuando el trabajo que están realizando les quedó sin terminar porque nosotros estamos trabajando en una mufla que hacemos lavamos cera ponemos el separado rosa continuamos con el proceso de en muflado y luego sencillamente ponemos nuestro trabajo de acrílico a cocinar pero qué pasa si de repente vos dejaste tu trabajo de un día para lotis te encontrás que tu mufla está llena de esta pelusa blanca bien estoy haciendo zoom para que ustedes puedan ver bien de cerquita si ustedes en sus muflas encuentran esto no se asusten no pasa nada si deben tener el recaudo aquellos que son asmáticos de no pasar la mano sobre estas esporas porque son como pequeñas esporas es un moho sí y a los que son asmáticos este moho les puede hacer muy mal entonces qué es lo que van a hacer ahora se los voy a mostrar vamos a llevar esta mufla así como está a la canilla bajo el chorro del agua van a lavar con un cepillito con detergente y van a quitar todas estas esporas no pasen la mano esto es para los chicos que son asmáticos que tienen problemas respiratorios cuando vos veas esto sobre tu mufla no pases la mano sobre esta pelusa o como quieras llamarlo pero si vos encontrás esto en tus muflas no pases la mano más si tenés problemas respiratorios lo importante es es tener conocimiento saber que esto no afecta a nosotros los que no tenemos problemas respiratorios pero a los chicos que son asmáticos sí entonces mucho cuidado con esto es importante que sepa es un procedimiento natural del yeso porque porque quedó húmedo si si nosotros hubiéramos lavado cera como se hizo en este caso si y hubiéramos puesto el separado rosa hubiéramos llenado con acrílico hubiéramos prensado todo esto nosotros no lo vemos porque porque la muflaba el agua caliente pero si yo dejo de un día para el otro esto así y encima la humedad ambiente porque llovió porque hace frío lo que fuese va a generar este moho entonces no te vas a asustar cuando encuentres este moho este moho también lo van a encontrar si ustedes tienen una pared de concreto o una pared revestida en yeso donde hay humedad es normal verlo entonces ahí que hacemos un poquito alejía o lavandina depende del país donde estés y eso se elimina si hay veces que este hongo en las paredes se ve negro pero en nuestro trabajo como no va a quedar ahí abandonado no va a pasar de la tonalidad blanca ahora si yo dejara esta mufla en un rincón y no hiciera nada este moho se va a empezar a poner negro si importante que lo sepan este moho se llama esclerotinia crece en las paredes de yeso crecen en las superficies que tengan yeso crecen donde haya humedad este trabajo al no seguirse el procedimiento quedó el yeso húmedo y de un día para el otro si te encontrás esto no te asustes es normal del yeso si es normal de una superficie que ha quedado húmeda importante si acá voy a elevar la mufla para que lo vean a contraluz si se puede apreciar ahí en cómo es entonces qué es lo que hacemos nosotros si aparece este moho sobre nuestras muflas vamos a llevarlo a la canilla vamos a lavarlo vamos a quitarlo y vamos a seguir con nuestro proceso de en muflado si te gustó esta información compartila porque fue muy gracioso resulta que uno de mis alumnos dice profe me levanté y mi mufla estaba llena de moho bueno que hice yo había dos de mis alumnos a los cuales le dije dejen las muflas en la próxima clase seguimos con el trabajo porque yo quería que se provocara esto porque quería compartirlo de esta manera te estoy dando información que quizás por ahí no te lo explicaron no te lo dijeron no lo sabías y está bueno tener el conocimiento de cosas tan simples y sencillas ya saben que mi canal de youtube es para que vos aprendas cosas nuevas para que estés informado y esta información está en mis módulos ya sé que son muchos módulos yo ya sé que vos lo no vas a poder leerlos todos pero te recomiendo que visites mis módulos entras al buscador de google pones los módulos de gabriela delgado y vas a aprender cosas tan simples y sencillas como ésta porque como soy muy 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 curiosa cada vez que me ha pasado algo lo he volcado en mis módulos porque sé que alguien le puede interesar si te gustó este vídeo dale like compartir y recordá que estamos hablando hoy de qué sucede cuando no terminas tu trabajo en mufla y te encontras con estos pequeños habitantes sobre tu yeso recordá si sos asmático pones tu mufla bajo el chorro de la canilla como voy a hacer ahora lavas tu mufla y no va a sucederte nada miren chicos tengo mi mufla ven que está llena de moho que voy a hacer así como está de hecho un chorrito de detergente un pincel y bajo la canilla para que la espora se moje y no vuelve la lavo y acá no ha pasado absolutamente nada si tienes miedo y pensas que esto puede llegar a tu mufla que no va a pasar que no va a quedar en tu prótesis vas a echarle un chorrito de lavadura pero no es necesario ya con el hecho de lavarlo así secamos bien y puedes seguir con tu proceso de almoflado poner tu separador rosa vaselina lo que detergente lo que estés acostumbrado a usar o te hayan enseñado a usar pero fíjense todo limpio perfecto ya no hay más moho si te pasa esto no te asustes es normal es el procedimiento natural del yeso cuando está húmedo te gustó esta información compartila saludo a los chicos de mi laboratorio y y y y y y y